De mañana. Federico Garabó, hijo, oncólogo clínico, médico egresado de la Universidad Católica Nordestana, medicina interna en el Hospital Dr. Ramón de Lara de la Fuerza Aérea Dominicana, oncólogo, oncología médica en el Hospital Dr. Carlos Arbelo de Caracas, Venezuela, director de Servicios de Oncología del Hospital Regional Universitario San Vicente de Paul, director de la Unidad Integral de Hematoncología y Especialidades INEMET aquí en San Francisco. Federico de Macorís, jefe del Departamento de Tumores de Cabeza y Cuello, Melanoma y Sarcomas, Instituto Nacional del Cáncer Rosa, Emilia Sánchez de Tavares, INCAR, oncólogo clínico, oncocer, Santo Domingo, muchacho, pero ven acá. ¿Cómo que lo hace? Bien, también nos acompaña, además de Ángel, también está con nosotros Joan Javier Jacobo Rosario, cirugía general hospital Dr. Luis Eduardo Aibar, avalada por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cirugía oncológica o de cáncer en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, Ciudad de México, avalado por la tercera mejor universidad de Latinoamérica, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Especialidad en cirugía oncológica de mama, el Dr. Benigno Arcea Nebril de España. Especialidad en Tumores Complejos de Cabeza y Cuello del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre en México y el Centro Médico Siglo XXI aquí en San Francisco de Macorí donde él labora. Así es que para Ángel y para Joan, saludos, buenos días, gracias por estar con nosotros. Así es que vamos a comenzar con Ángel. Buenos días, Ángel. Buen día, buen día. Cuéntanos, ¿cuál es el riesgo de este problema que se ha ido convirtiendo según lo que he visto, lo que vemos en los medios, lo que somos ignaros en temas médicos y esas cosas con el asunto del cáncer de mama? Bien. Realmente el riesgo es variable. Siempre va a depender si hay condiciones genéticas que predispongan a uno a padecer la enfermedad o están las otras causas que son factores inducidos. El alto consumo de tabaco, consumo de alcohol, la mala alimentación. También pueden llevar a esto la obesidad. O sea, los factores son múltiples por lo que una persona pudiese padecer la enfermedad. Ahora bien, entrando ya en materia con lo que es el mes del cáncer, que se hace mucho hincapié en prevenir. Que eso yo siempre lo pongo entre comillas, el hecho de prevenir. Porque realmente la campaña o el Cancer Awareness, que es lo que se hace el mes de la concientización, es con fin de que la persona tome conciencia de hacerse un diagnóstico temprano. Realmente no hay manera, por así decirlo, de prevenir este tipo de enfermedad, sobre todo cuando estamos hablando de mama. Simplemente es una detección temprana lo que va a garantizar que esta paciente pueda ser curada, que pueda acudir a tiempo. Generalmente la gran mayoría de la que son detectadas a tiempo pueden ser curadas. Está la parte de cirugía oncológica, que tiene mucho, un rol muy importante en esta parte cuando está la detección temprana. O sea que el riesgo siempre va a variar. Siempre va a variar. Va a depender mucho de nosotros, como también de los frascos familiares que vengamos arrastrando. Doctor, como bien hay puntualizó el doctor Ángel, cada 19 de octubre se celebra el Día Mundial del Cáncer, la concientización, la promover, evitar y por supuesto prevenir todo lo que tiene que ver con esta terrible enfermedad. Hablar de, en el caso, me voy a dirigir a Joan, en el caso de las cirugías oncológicas, ¿cuándo es preciso, propicio la operación ya luego del tratamiento de que no ha funcionado? O sea, ¿cómo se da todo esto luego de la detención de que tenemos cáncer de mama? Bueno, y buenos días y bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, es una pregunta muy importante porque realmente hoy en día han surgido muchos tratamientos innovadores, refiriéndose al cáncer de mama. Y yo creo que lo que mencionaba mi colega, el doctor Garabot, la detección oportuna es lo que garantiza un tratamiento a tiempo. Entonces, realmente cuando tenemos una paciente con enfermedad temprana, esto nos brinda tanto al oncólogo clínico como al cirujano oncólogo la oportunidad de ofrecerle un tratamiento conservador. Hoy en día no es necesario si se detecta la enfermedad a tiempo, incluso ya en enfermedades localmente avanzadas. Es decir, que son tumores grandes en la mama y en la axila, que ya luego de un tratamiento clínico reducen su tamaño en muchas ocasiones a cero, que desaparece totalmente el tumor. Entonces, esto le brinda la oportunidad a la paciente de que no haya que hacerle una mastectomía, es decir, quitarle la mama. Entonces, es por esto lo importante de la detección oportuna del cáncer de mama. Ya hoy en día se pueden hacer tratamientos conservadores, donde la paciente no tenga ese impacto psicológico, que tiene una mastectomía. Entonces, la calidad de vida es increíble, o sea, no se ve afectada por este hecho. Ya cuando tenemos pacientes con enfermedades localmente avanzadas, ya aquí juegan, es un tratamiento multidisciplinario siempre, el cáncer de mama. Entonces, ya aquí es necesaria la intervención de todos los especialistas para intentar darle un pronóstico favorable a la paciente. Pero lo importante es que de la parte de la concientización del cáncer de mama, es esto, que la paciente vaya a sus chequeos rutinarios como demanda y poder ofrecerle un tratamiento a tiempo, donde sea lo más conservador posible. Doctor, quisiera que profundicemos, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con este tema. ¿Cuánto tipo de cáncer se conocen hasta la fecha? Ustedes que están al día con eso. Y ahí mismo, ¿verdad?, introducir otra pregunta. ¿Cada qué tiempo una persona, sea hombre o mujer, porque normalmente siempre se va para el lado de la mujer por la cuestión de la mama, pero cada qué tiempo el hombre y la mujer deben hacerse un chequeo para ver si usted en cualquier parte de su cuerpo tiene cáncer? Bien. Contestando a la primera pregunta. Descrito, existen más de 150 tumores. Descrito. Ahora, eso no quiere decir que de esos tumores no existan variaciones. Siempre hay un 1% que por ahí se pierde, que puede aparecer y puede llegar. La otra cosa es que, hablando de la parte de mama, el hecho de que uno sea hombre o no lo hace inmune a no padecer la enfermedad. De hecho, el 1% de los hombres pueden presentar cáncer de mama, en cuanto a toda la estadística que hay de cáncer de mama. Mira, lo ideal del chequeo... Bueno, quizás porque no son mamás, sino papás. Bueno. El delito es chico, ¿eh? Sí, claro. Pero, en cuanto a los chequeos, lo ideal es que uno, por lo menos, por lo menos, uno no tiene algún factor de riesgo, que eso es muy importante, porque ahí entonces cambia la conducta con la frecuencia en la que tú deberías estarte evaluando. Propongamos que es un paciente cero, una persona que no sufra de nada. Lo ideal es que por lo menos una vez al año se los regale. Y todos los meses yo hago esto, y lo hago a manera de... o sea, todos los años, perdón, lo hago a manera de chiste para este mes. Pero realmente tocando la realidad. Las mujeres tienden a acudir más al médico que los hombres. Y eso tiene que ver con un tema cultural de nosotros. Y te lo digo porque aquí existe la tendencia a venderse también en ofensión a tener un colmado. Y nosotros somos dados a no evaluarnos hasta que la cosa ya está realmente mal. Ahí cuando está mal es cuando el hombre decide acudir al médico y dice que va a ir porque lo están llevando casi arrastrado. No es porque quiera ir. O sea, es porque lo llevan que va al médico. Entonces, lo ideal es que se evalúe por lo menos una vez al año, que así como tú sacas dinero para diciembre, darte tu fiesta, pues tú saques en diciembre un regalo para ti, para tu cuerpo. Es como si fuera un vehículo, tiene que darte mantenimiento. ¿Y qué tan comienzo podría ser una...? Mira, eso va a depender. Porque realmente existe la parte de las ARS que cubren realmente prácticamente la mayoría de los estudios que se indican. Lo ideal es que te vea un internista o cualquier otro médico que sea tu médico de confianza, que te indique los análisis de rutina, que te haga un mapeo de imágenes, que te pueda hacer una buena exploración y que tú te des cuenta de si realmente tú tienes algo o no. Porque esa es la única manera que hay de detectar esta enfermedad a tiempo. O sea, cuando queremos hablar de prevención, lo que queremos decir es, porque realmente no hay manera de prevenir, es que se detecta a tiempo. Entonces, tú no pierdes nada. Cuando decía a fin de año, mira, este año me quiero hacer un físico completo, me voy a hacer todas mis analíticas, me voy a revisar. Porque a la final eso es ganancia para ti. Porque realmente, si se detecta luego, después que pasen muchos años, esto tiene dos vertientes. Lo primero es que es sumamente costoso, independientemente de la ARS que tenga, y afecta tanto al paciente como a la familia. Entonces también viene una carga emocional, una carga psicológica, que arrastra consigo muchos otros problemas. Familias rotas, gente que se divorcian porque tiene cáncer y lo voy a dejar. O sea, son muchas cosas. Hay muchos aspectos del cáncer que afectan, que no es solamente la enfermedad. Bien, Joan. Decías hace un momentito, hablaba de detección temprana. Yo tengo, conozco el caso de una amiga que todos los años se hacía un examen general de estos físicos. La gente va y se examina de todas partes, incluyendo, por supuesto, el examen de las mamas. Y un día, ella lo hacía año por año, y un día resultó que le detectaron un tumor. La pregunta mía es, ¿realmente hay una garantía de esa detección temprana, o sea, producto de análisis, estudio permanente? Sí, hay una garantía. Realmente... ¿Y qué pudo haber pasado en el caso que te relato? Bueno, lo que pasa es que hay tumores definitivamente que son muy agresivos. Generalmente los pacientes se hacen chequeos anuales. Y en este intervalo de tiempo pudo haber surgido un tumor, probablemente muy agresivo, si creció tan rápido, y se detectó en este intervalo de tiempo. Entonces, aquí habría que analizar esa parte. También, idealmente, acudir a los chequeos con el personal adecuado. Eso también puede intervenir en esta parte del paciente. Pero, la biología tumoral es muy variada, ¿no? Hay tumores que pueden permanecer 5 o 10 años, tal vez sin crecer absolutamente nada, después que se diagnostica. Y hay tumores que en menos de 3 meses, pues ya tienen un tamaño que el tratamiento que se le puede ofrecer, tal vez no tenga mucho efecto en el paciente. Puede la persona normal, digo normal en el sentido de que no es médico. ¿Aprender a detectar físicamente la posible aparición del tumor? ¿Es posible? Sí, claro. ¿Hay método, método, técnico para eso? Por ejemplo, para el cáncer de mamas se recomienda el autoexamen físico de forma mensual. Ok. Entonces, aunque la mujer realmente, esto tiene que entender, porque muchas veces genera preocupación. La mujer, por ejemplo, cuando está cerca de su ovulación o de su periodo, las mamas tienden a aumentar de tamaño y se sienten como si tuvieran pelotas en todos lados. Entonces, realmente, una parte importante es guiar a la paciente en qué momento durante su ciclo menstrual se debe examinar la mama. Eso sería lo más importante, ¿no? Y cómo debe de hacerlo, claro está. Tengo una pregunta para ambos. Tenemos al doctor Ángel Garabó, que es oncólogo clínico, y al doctor Johan Javier Jacobo, que es cirujano oncólogo. ¿Cuándo debo de visitar a uno u otro? O sea, ¿cómo inicia la consulta? Primero, ¿visito en el caso de la mujer para el cáncer de mamas o la revisión al ginecólogo? Luego me refiere, luego Ángel refiere, en caso de que se detecte. ¿Cómo se da ese proceso de visitas médicas o esa cadena? En el caso mío, un poquito, digamos, más complicado. Porque realmente, para acudir ya a mi consulta, el paciente debe estar diagnosticado. O sea, debe tener una biopsia. Uno debe acudir al oncólogo porque sí. Porque muchos tumores son benignos, no necesariamente son malignos. Yo trato patologías malignas. Entonces, debe ir al ginecólogo, debe chequearse el ginecólogo si encuentra alguna anomalía. Y quizás no esté de su campo, pues lo refiere al cirujano oncólogo. Y del cirujano oncólogo viene hacia acá. ¿Cuándo se hace una biopsia que se estirpa con el cirujano? No necesariamente tiene que ser extirpado. Hay biopsias que son cerradas o que son por punción por aguja. Y donde se toma la muestra. Hay ocasiones en que esa biopsia, que ya Jacobo abundará sobre eso, puede variar el método realmente en el que se toma. Todo va a depender. Sí, o sea, abundando un poquito más, la biopsia hoy en día ninguna debe de ser abierta. Ya hay métodos menos invasivos que garantiza a la paciente. Porque ya antes cuando se hacían biopsias abiertas, era porque no teníamos los métodos que tenemos hoy en día. Pero ya hoy en día las biopsias, todas son dirigidas generalmente por mamografía, por esterotaxia. Por un método de imagen que te localiza el punto o la parte tridimensional donde se encuentra esa lesión. Y poder introducir ahí la aguja y tomar ahí exactamente. Porque cuando ya abrimos una mama, esto le da la oportunidad al tumor de una probabilidad alta de diseminarse. Entonces lo ideal es que cada vez se sea más conservador, incluso respecto a la muestra que se tiene que tomar. Esto no lo hace el proceso, doctor. Sí, o sea, por ejemplo, si el tumor es palpable, yo tengo una pistola que se llama Detrucut, que es la que se introduce y da varios disparos. Es una agujita bien pequeña. Pero si el tumor no es palpable, ya esto se hace en conjunto con el radiólogo intervencionista en mama. Que a través de un método de imagen, ya sea por sonografía, por esterotaxia, es decir, tomosíntesis, se localiza el punto exacto de la lesión y viéndolo ahí en vivo, introduce la aguja donde está. Entonces ya ahí se toma la muestra. Pero duele. Esto se hace bajo anestesia local. Generalmente es muy... Eso lo estaba buscando. Él está preocupado por el dolor. No, no, yo soy alérgico a las agujas. Sí, claro. Esta agujita está grande, pero un poquito más grande que las normales. Doctor, la parte que quiero como que quede bien clara, que ya la han explicado, pero podemos seguir abundando un poquito en esto, es que tenemos diferentes tipos de cáncer. Eso lo sabemos. Está el de riñón, el de mama, o sea, todos los tipos de cáncer que conocemos que nos puedan dar, ¿verdad? El paciente, la persona, visita el especialista. Cuando se determina que hay ya una condición, entonces ahí el especialista, por ejemplo, el especialista de riñón. ¿Cómo es que se llama el médico de riñón? El urólogo. El urólogo, que hay una condición, él lo dirige al cirujano. Así es. ¿Cómo se da esta parte? Porque es el cáncer de mama que estamos tratando. Pero es bueno que la gente sepa cómo es el proceso, cómo hacerlo, cuando visita ya el especialista. Y ustedes, como consiguiente. Generalmente, los pacientes, por ejemplo, respecto al cáncer de mama, generalmente las pacientes acuden donde es su ginecólogo. Sí. El ginecólogo obviamente sabe que a partir de los 40 años de edad, esa paciente, si no tiene antecedentes familiares, porque muchas veces puede empezar antes el tamizaje, pero a partir de los 40 años de edad, el ginecólogo debe de indicar la primera mamografía. Hoy en día la mama se ha especializado mucho, entonces ya incluso las mamografías son leídas. El reporte de una mamografía, yo creo que ya hoy en día debe de ser leída por un radiólogo intervencionista en mama. Fíjate, porque el impacto que ha tenido el cáncer de mama en cuanto a la incidencia y a la mortalidad todavía sigue muy elevada. Entonces, es justificado que el cáncer de mama todavía se siguiera especializando mucho más para poder entender más cómo se comporta esta patología. Entonces, yo creo que ya hay un equipo muy especializado dirigido a esto, definitivamente para el cáncer de mama. Entonces, ya los métodos de imágenes, de tamizaje, idealmente por un radiólogo intervencionista en mama. Entonces, el ginecólogo una vez ya manda a la paciente, la paciente puede recibir, el ginecólogo puede recibir los resultados y en base a los resultados de la paciente ya decidirá si es necesario realizar una biopsia con el mismo radiólogo intervencionista o enviarla a un cirujano oncólogo. Lo importante es que se establezca un vínculo rápido y a tiempo para esta situación. Angelito, que camarazo más chulo me dieron ahí. Mira, a los hombres también les da cáncer de mama. Sí, claro, 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 un 1%. Lo mencioné hace un momentito. Pero explícame, no es común, porque he oído hablar poco de cáncer de mama en hombres. No es común, pero eso no quiere decir que no exista. Que no haya riesgo de encontrar. O sea, como dije, el 1% representa a los hombres. Es tratable. A los hombres generalmente les va bien con el tratamiento. Pero, es lo que digo, la gran problemática es que muchas veces no se preocupan. Ahora, puede haberse un abultamiento en la tetilla o en la mama. Algún nodulito, algo que se sienta que vea que es un cambio. En el hombre se va a pronunciar más porque no es una mama tan densa. Pero sí se presenta. ¿Y a qué edad se debe hacer una mamografía? ¿A qué edad? Eso ha cambiado bastante. Creo que Joan estuvo hablando en estos días de eso. Sí, lo ideal es que siempre ha habido mucha controversia. ¿En qué momento debe de iniciar la primera mamografía? Entonces, ya las instituciones norteamericanas, en un estudio ya que salió recientemente de Lancet en este año 2020, refiere que la mamografía realmente tiene un impacto significativo en la mortalidad a los 40 años de edad en adelante. Y antes de los 40 años de edad, por ejemplo, en pacientes con antecedentes familiares de cáncer de mama, y también se toma en cuenta el cáncer de ovario y otros tipos de cánceres también. También antes de los 40 años, cuando ya hay antecedentes familiares, 10 años antes de haberse diagnosticado el pariente, ¿no? De primer grado, segundo grado. Y una niña en pleno desarrollo, que ya haya desarrollado los senos, podría ser en caso de que haya quizá algún temor. Claro, hay... Pero es recomendable, podría ser. No, o sea, no es necesario en esa edad, al menos que se conozca alguna mutación genética. Ok. Entonces, por ejemplo, el caso de Angelina Jolie, que aparentemente tenía una mutación de los genes BRCA1 y BRCA2. Cuando hay una mutación de este tipo, entonces es la única indicación que hay para hacer una mastectomía sin la paciente tener cáncer. Porque la probabilidad de padecer el cáncer durante toda su vida es aproximadamente del 84%. Entonces, es la única indicación sin cáncer para hacer la mastectomía. Bueno, doctores, ha quedado por sentado, de acuerdo al planteamiento de ustedes ambos, que el cáncer no se previene, se detecta, ¿verdad? Eso... Vamos a ver. Mira, eso es controversial. Porque eso va a depender mucho de qué enfermedad estemos hablando, o de qué órgano estemos hablando. Tú tienes manera de reducir factor de riesgo. En el caso del cigarrillo y algunas otras cosas, mala alimentación, consumo inadecuado de algunas sustancias. Este es el caso también del cáncer de cervix, que muchas veces es provocado por el virus del papiloma, que sabemos por qué pasa el virus del papiloma. O sea, eso tiene manera de prevenir ciertas enfermedades. Pero... ¿Ciertas enfermedades que luego puede degenerar en cáncer? Ahora, bien. Conociendo un poquito, para que entiendan qué es lo que pasa quizás con esto, lo que pasa es que el cáncer es un conjunto de enfermedades, digamos. Es un crecimiento anómalo de células. Pero eso viene muchas veces regulado por una mutación en el ADN. Entonces, si ya tú vienes con una mutación en el ADN, por más que tú intentes prevenir algo, en algún momento va a aparecer. El hecho de que tú tengas, digamos, un factor de riesgo, por ponerlo así, sacando la parte ahora de la genética, tampoco quiere decir que es que tú vas a tener cáncer. Ahora, tú tienes más riesgo de padecerlo si tú no comienzas a reducir esos factores. Entonces, por eso es controversial. Eso va a depender realmente de qué estemos hablando, a dónde nos estemos enfocando. También agregando un poquito más, por ejemplo, para cáncer cervicuterino, está el virus del papiloma humano, que es la causa en el 90% de los casos. Pero hay un 10% de los casos que también se puede desarrollar cáncer cervicuterino que no está relacionado con el HPV. Por ejemplo, para los pacientes... Perdón, doctor, el virus del papiloma humano. Sí, el virus del papiloma humano. La mayoría del público no entiende los pacientes. Ah, claro, claro. El virus del papiloma humano. Entonces, en relación al cigarrillo, el cigarrillo se conoce como uno de los principales carcinogénicos a nivel mundial. Y sabemos que es de la principal causa de cáncer de pulmón. Pero hay otro tipo de cáncer que también afecta más frecuente a mujeres y que no son fumadoras, que es el adenocarcinoma de pulmón. O sea, fíjate lo variado que es todo esto. Aún así, teniendo el factor detonante, también podemos tener pacientes totalmente sanos y que realmente no tengan ningún factor de riesgo y pueden padecer el cáncer. ¿Les podríamos decir que hay tipos de cáncer, unos que son provocados y otros que son genéticos? Se podría decir así. Se podría dividir así. Muy bien. Entonces, con relación a la cirugía, todos los cáncer conllevan cirugía. Tú estás hablando mucho de eso. Tú tienes algún temor. No, no, no. ¿Cómo estás en eso? Y le estás teniendo que tener la aguja, que si duele. Voy a la cirugía. Con relación a la cirugía, todos los cáncer conllevan cirugía y qué tan invasiva o peligrosa pudieras resultar una cirugía de cáncer. Todo depende del lugar en que se encuentra el cáncer. Porque, por ejemplo, generalmente un cáncer de mama, la cirugía no tiende a complicarse. Hay una cosa que tú mencionaste al principio y es el impacto psicológico de la mastectomía. ¿Por qué? Claro, claro. Afecta, crea dificultad eso. Ok. Las mamas... ¿Seguimos en aire? Sí, sí, sí. Claro. El chamo es el culpable de esto. Las mamas de la mujer es la entidad de la mujer. Eso es con lo que la mujer se identifica. Y muchas mujeres, a pesar de que cuando ya tienen un diagnóstico de esta enfermedad, dicen... Por eso le ha ido también a los cirujanos plásticos. Sí, claro. Sí. Claro, claro, definitivamente. Doctor, que muchas mujeres, cuando se le detecta el cáncer, prefieren no extirparse. No. Lo que pasa es que siempre se corre el rumor no, quítate la mamá, le dice la vecina, le dice personas que realmente mal orientan a la paciente. Entonces ya cuando se ven en un espejo sin su mamá, este impacto psicológico que tiene en la paciente es muy grande. Y de hecho hay muchas pacientes que tenemos que referir a psicología para poder afrontar esta situación, ¿no? Pero ya se le ponen los implantes. Claro. Lo que pasa es que la reconstrucción mamaria luego de una mastectomía es un poquito más duradera. Ok. O sea, y hay que cumplir ciertos criterios para poder reconstruir una mamá. ¿Cuándo se llega entonces? ¿Hay alguna pregunta de los amigos? Porque ya estamos terminando esta entrevista. Sí, sí, claro. Es que está interesante. Vamos a darle. Vamos a darle chance al WhatsApp. ¿Cuándo llega la necesidad de extirpar un seno? Si hay que... Llega la necesidad de extirpar un seno cuando no se puede ofrecer un tratamiento conservador. Y generalmente las situaciones hoy en día en el que no se puede ofrecer un tratamiento conservador es en las mujeres que tienen, por ejemplo, un carcinoma inflamatorio. Esa es la única, yo creo, indicación... ¿Eso qué es? ¿Cómo lo pudiéramos...? Ajá. Por ejemplo, yo tuve una paciente que tiene un cáncer de mama y que de hecho lo estamos tratando el doctor Garabodillo, un carcinoma inflamatorio que le ocupa prácticamente toda la mama. Si la mama se pone roja, el tumor sale fuera de la piel. Entonces ya un cáncer de este tipo no se le puede ofrecer ningún tratamiento conservador. Y lo ideal es abordar el cáncer con un quimioterapia primero y dependiendo de la respuesta que tenga ya se le ofrece una mastectomía. Bien, vamos a escuchar a los amigos televidentes a través de WhatsApp. Dos preguntitas acá. Yo también tengo una última. Sí, dice el 4021, Carolina, pregúntale la diferencia entre un urólogo y un nefrólogo. Ok, vamos a hacerla toda y luego yo la respondo para que nos vamos a pronunciar más tiempo. Pueden responder uno de ustedes. La diferencia del urólogo y el nefrólogo. El nefrólogo se enfoca netamente en las enfermedades del riñón y ya el urólogo tiene que ver con la parte del sistema geniturinario, lo que es vejiga, ureteres, genitales. Y el nefrólogo no opera. Exacto. El urólogo sí ya interviene en esta parte quirúrgica. El nefrólogo es clínico. El nefrólogo no opera. Ok. El 8186 pregunta, buenos días, favor preguntarle al doctor, una persona que tenga una lesión por virus de papiloma humano, ¿qué posibilidad tiene de contraer cáncer si se hace su papá Nicolau cada seis meses? Ok. Sí. O sea, la pregunta la repito. Sí, sí, yo la entiendo. Ok, perfecto. De hecho, el virus del papiloma humano, lo que se comenta es, y lo que dice la literatura, es que una mujer, ya que, por ejemplo, tiene virus del papiloma humano que se identificó en el cervix a través de un papá Nicolau, tiene una oportunidad de regresión, es decir, de que desaparezca totalmente a través del sistema inmune del cuerpo. O sea, esto puede durar uno o dos años en que desaparezca, pero incluso el mismo cuerpo trata de combatir este virus, ¿no? entonces hay un momento en que básicamente no es necesario hacer nada, este, y muchas veces esto regresa por sí solo, y ya pues la paciente obviamente, pero hay otra, dependiendo del tipo de virus del papiloma humano, porque hay virus de, que son cepas de alto riesgo, como la 16 y la 18, esas cepas sí tienen, pero aún así sí pueden ser eliminadas por el cuerpo, pero tienen más alta propensión de... Sí, realmente eso era lo que iba a mencionar, que dependía realmente de la cepa que estuviese afectando. Exacto. Las cepas 16 y 18 son las que tienen una alta tasa, solamente en cervix, también en cabeza y cuello, amígdala y otros órganos. O sea, que el hecho, entiendo el mensaje, que si se detecta virus de papiloma humano, no es que vamos a tener cáncer, sino, o sea, es por niveles, el nivel de... Sí, el virus de papiloma tiene varias cepas, hay dos cepas que son altamente agresivas o cancerígenas, por así decir, que con esas dos, pues ya debe tener un mayor nivel de atención. Por último, por último, por último, ellos no se pueden ir de acá sin preguntarles que tanto el cirujano oncólogo como el doctor, el oncólogo químico, ¿cuáles son los cáncer más o los referimientos de cáncer, ¿verdad?, que ustedes reciben en sus consultorios, los más comunes. Importante saber esto. Si llegan más de mama, de riñón, de pulmones. Vamos a decirlo aquí, él una parte y yo otra. Este, porque realmente, mira, la incidencia varía mucho. Por ejemplo, en Santo Domingo, yo recibo muchos pacientes en agua, con tumores de cabeza y cuello. Hay una alta incidencia. ¿Cabeza y cuello? Cabeza y cuello, estamos hablando que puede ser laringe, lengua, cuerda vocale, amígdalas, eso es lo que comprende cabeza y cuello. Este, y aquí, generalmente, mama, cervix, que son los más frecuentes que uno ve aquí, próstata en hombres, muy frecuente, colon, por otra parte, recto. Sí, lo mismo también. Son básicamente lo mismo. Bueno, muchas gracias, señores, a estos dos especialistas, dos jóvenes médicos especialistas, doctor Ángel Garabot, oncólogo clínico, y el doctor Joan Javier Jacobo Rosario, cirujano general y oncólogo, ¿no? Sí. O sea que, gracias a ustedes por toda esta carga de información acerca del tema del cáncer de mama. Bueno, pero tratamos también del cáncer a nivel, a otro nivel. Así es que, nada, les agradecemos a los dos la gentileza de estar con nosotros y aclararnos todas las interrogantes. Nosotros vamos a la pausa. Muchas gracias, pasen buen día. Gracias a ustedes. Jóvenes, y a ustedes amigos, no se vayan porque todavía queda más de mañana.